¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo esta semana. Aquí siempre, como siempre, agradeciéndoles porque se siguen suscribiendo. Y no se olviden que tengo Instagram y me pueden ir a seguir. Chicos, voy a salir en una serie de televisión, así que vayan a ver el tráiler, está en mi Instagram. Si pueden, le dan like. Vamos a empezar este chisme sumo y pues les comento, les cuento. Todo lo que pasó con la Charly, aquí se los voy a resumir rápidamente. Están cancelando a la Charly y a la Dixie de Amelio. Todo comenzó porque ellos estaban haciendo contenido para sus canales de YouTube respectivamente, junto con toda su familia y también estaba el James Charles. La cosa es que el chef les prepara una paella, que lleva pues en sí unos caracolitos ahí encima, ¿no? Le dicen a la Dixie, oye, prueba el caracolito. Y la Dixie, no, no quiero. Oye, pruébalo. Ya pues lo voy a probar. Y pues un poco más se le sale el estómago. Todo esto causó un revolú. ¿Qué es esto? Oh, Dios mío. No, he visto eso. Eso es un corcalito. Es un corcalito. No, no. Sí. Es un corcalito. Es clásico. Y es un obelé de buen Lead y felicidad. Es una corcalito. Aparte que la Dixie dejó sus páncreas en la mesa. También bajó de seguidores. También recibió críticas. Dijeron, pobre el chef que te lo preparó con tanto cariño y tú vienes a vomitarle la comida. Dixie, ¿por qué? ¿Por qué eres así, desagradecida? Porque nosotros nunca en la vida, nunca le hemos hecho mala cara a la comida. Siempre hemos comido todo, si no nuestra mamá nos daba con la chanque. Sí, así de dramáticos fueron. El chef matándose de risa, pues, ¿no? Los papás, ni cuenta. Ellos estaban comiendo su paella de lo más rico. La cosa es que la Dixie, como saben, estaba recibiendo comentarios súper horribles y su manera de tapar a los usuarios. Me encanta, o sea, nunca le voy a enviar un comentario de hate porque si no salgo en su video. Y explicó en pocas palabras que ella está agradecidísima con todas las oportunidades que le vienen dando. Que todo el team le habían dicho, ay, esos caracoles, pruébalos, pruébalos. Y ella no quería, porque sabía que no le iban a gustar, pero ellos insistieron para ver su reacción. Oh, graciosa, ¿no? Era como una broma entre todos ellos porque son súper amigos. Y que todo esto era contenido para los canales de YouTube que se manejan. Entonces la gente creyó que porque Dixie bajó de seguidores, que en realidad bajó 2.000 o 3.000 seguidores, no más, se iba a deprimir. Pero nada que ver porque la Dixie empezó a colgar videos de TikTok con el Noah y todo tranquilos y contentos y nunca pasó nada. Ahora viene el tema de la Charlie. Con la Charlie sí fue muy diferente. Me da cólera ya porque a la Charlie, como saben que es más sentimental, se la agarran muchísimo más. La gente es bien aprovechada. Porque si fuera como la Dixie, no le hubieran dicho absolutamente nada. Pero vamos a contar, pues, ¿no? El chisme acá. Resulta que la Charlie, mientras la Dixie estaba haciendo todo su drama con el caracol asesino, porque parecía que la iba a matar, creo que la estaba asfixiando, está comentando con el James Charles que ya iba a llegar a los 100 millones de seguidores y que ya iba a pasar un año recién de que había llegado al millón. Imagínate, 100 veces más. Estaba contenta, ¿no? Entonces el James le dice, ah, entonces 95 no te parece suficiente. Si estamos pensando en eso, ok, ¿cuánto disto? Es el frío, ok. Oh, yo esperaba, yo esperaba que hubiera, como, más tiempo. Porque imagínate si me caí 100 mil un año después de que me caí 1 mil. ¿Era el 95 no suficiente para ti? Yo como soy una persona fastidiosa, sarcástica, fregona, que le gusta ahí meter la cistaña, me di cuenta que el James Charles estaba bromeando, pues, no. Entonces, de verdad que cuando lo vi no le tomé importancia. Y luego salieron a decir de que la Charlie había dicho de que sus seguidores son un número cualquiera. O sea, no les interesa. Llegar a los 100, 200, un billón, no le importa. Si así de dramáticos pusieron sus mensajitos los haters. Yo no sé, pero ella nunca dijo eso. Dijo que quería llegar a los 100 millones. Es como si a mí me preguntaran, oye, ¿quieres llegar al millón? Y yo, por supuesto. Porque todo el mundo se quiere superar, ¿no? La cosa es que la Charlie ya bajó de seguidores. Ahora tiene 98. Así que no va a haber baile, no va a haber nada. Súperenlo. Como ustedes saben que la Charlie es súper sentimental, pues, empezó a hacer un en vivo disculpándose porque ella es así. Agradezcan que sea así. Y terminó mal la cosa porque se sintió como que malita y se puso a llorar, chicos. Cada y cada persona es muy, muy especial para mí. La cosa que mi equipo hace es que les gusta pegar sorpresas y trickaos para fun. Como, hay un... We were shooting The Dixie D'Amelio Show. Behind the camera, Chef Aaron y mi content manager, Tommy, were like, Dixie, eat the snails, eat the snails. It'll be funny, just eat them. Because they know that if she eats a snail, she's not going to react to it well. And it was like one big joke throughout the family. I mean, I'm genuinely sorry. It's really meant to be hurtful. We're trying to have fun and make a joke and that obviously did not translate very well. And that's a huge apology on my end. And when I had said about the followers thing, I genuinely just thought it would be so cool to hit a huge, huge milestone a year after hitting another milestone. I never meant for you guys to make it seem like you were numbers or did not mean anything. And I definitely do have something really, really amazing that's going to help out a lot of people. Like, it's going to help to say that, like, no matter what happens, like, I want to talk about the hate. The reason that I don't want to speak out is because I know I'm going to get stuff like people telling me to hurt myself or people telling me, like, you can not like me but not attack the way I look or the fact that you don't want me here. Like, honestly, like, seeing... Sorry. Seeing how people reacted to this, like, I don't even know if I want to do this anymore. Like, this is messed up stuff that people are saying. Like, people telling me to hang myself, people just, like, blatantly disrespecting the fact that I'm still a human being is not okay at all. Like, that's not okay. You can hate on me for whatever I've done, but the fact that all of this is happening because I... a misunderstanding. Like, this is the community that I'm in, in the community that I put myself in. I don't know if I want to do that anymore. Yo entiendo porque como es todavía chica, o sea, si ustedes no saben, tiene como 16 años, todavía no sabe responder. Pero espero, Charlie, de verdad, que la Dixie te enseñe algo. Porque ¿cómo te vas a sentir mal por gente tan tóxica? Yo creo que mientras más sube seguidores, hay gente más tóxica todavía. Y no lo digo yo, lo dicen los privés que ahorita vamos a hablar de eso también. Unos pocos, pues, de sus amigos, por no decir nadie, salieron a hablar. El primero fue Noah. Chicos, ella también es humana, es solo una niña normal como todos nosotros. Nuestra generación predica amor y amabilidad, pero ustedes actúan así. Es muy triste. El James Charles. Charlie está muy agradecida por todos los que la apoyan. Estaba bromeando con ella cuando dije eso. No me gustan estos comentarios que la arrastran. Y también al mismo estilo del James Charles, pues se puso a rapear y a contestar a los haters. Y le estaba defendiendo prácticamente de todos porque la Charlie, como escucharon, le están amenazando hasta de muerto. Le están diciendo que por favor ella misma se mate porque quería llegar a los 100 millones de seguidores. Así de sanos mentalmente estamos. Imagínense. Bueno, no tengo que decir mi posición, ¿no? Porque estaba demasiado claro. También he estado criticando mucho a sus otros demás amigos como que la Addison, el novio que tiene o todo el team que tenía que no salieron a hablar de ella, que no la defienden. Yo no lo sé, no lo sé, no los he escuchado, no los he visto, no han tuiteado. No sé por qué porque imaginé que todos eran amigos y se apoyaban. Pero aquí les tengo la verdad de las cosas, chicos. Aquí, aquí se destapa todo. Escuchen bien. Para los que no saben inglés, nos han venido engañando. El Open English no nos sirvió. Esto fue lo que realmente dijo la Charlie y la Dixie y lo que pasó ese día. Escuchen bien. Ok, cuando yo tenía 15 años me metí con mi tío y desde ahí dije ok, esto es lo mío. Pero después mi tía se dio cuenta que me había metido con él entonces se hizo un pedote y me querían correr de la casa. ¿Qué es esto? Este. ¿Por qué chingados nadie me pone atención? ¿Qué carajos es esto? Ay, hija, deja de estar chingando y trágate eso. Creo que es un macarrón. No, no lo es. Santa Claus, dime qué es. Ah, es mierda de perro. No. Bueno, lo que pasa es que mi pueblo se acostumbra a eso y pues quise demostrárselos. De hecho, se le pone un poquito de veneno de rata para que se te entume la lengua. Mira, culera, si te comes eso los llevo a todos a las fiestas de mi pueblo al Palenque. Se pone muy padre. Ándale, hija, cómetelo. Quiero ir a ponerme hasta el culo, por favor. Hazlo por mí. Ok, pero pagas las chelas. Claro, claro, por supuesto. Ay, Dixie, te chingaste a tu ex, o sea, eso te lo puedes comer sin perros. ¿Te gustó? Está bueno. Qué dramática, por eso te dejó tu ex. Ay, por Dios, ¿por qué no aborté? Amo a este chico que hizo la traducción. Lo amo. Pero ya saben, eso fue lo que realmente pasó, así que no se dejen engañar, ¿ok? Vamos a cambiar de tema y pues, ay, ¿por qué hay tanto lío en TikTok? Bueno, ustedes saben quién es Boggy, no, no les tengo por qué decir quién es, ustedes ya lo saben, lo conocen guapetón él. Bueno, él se puso a cantar la canción de la chaquera que contigo tendría 10 hijos. Empezamos por un par y puso, para no poner tu foto que nadie se entere, ¿no? Entonces la gente dijo, ¿de quién está hablando el Boggy? Y empezaron a salir los nombres a lo locos. ¿Cuál de todos es? Dice esta chica, Jasp Sofie, Darian, Iván Martínez, Izzy, y Boggy pone como una carita así sonriendo, o sea, es cualquiera de esos, ¿no? Vamos a quitar a Iván porque eso es un chip, nada más. Y quedaba Izzy y Darian. Entonces la gente decía, sí, él está enamorado de Darian, ¿no? Le gusta Darian, que él da todo por Darian, que sí. No, los fans de Darian se enloquecieron. Yo no sé si se supone que los fans de Darian no quieren que esté con Jan. ¿En qué momento cambió la cosa? No lo sé. Y pues, ¿quién se metió en el asunto? Sí, el Naim Darrechi. Le dice, Darian no se toca. Bueno, él no la mencionó, ah, la mencionaron los fans. La cosa es de que ya empezaron a etiquetarlos en sus otros videos y esta chica que también estaba involucrada que se llama Izzy les hizo un dúo. Y ya empezaron a bromearse en los comentarios, ¿no? Por ejemplo, a este chico le pone, necesito el dinero de la apuesta. Yo, sin entender, jaja, todo bien, todo chistoso, porque estaban vinculando a Izzy con Boggy y sale una fan a decir, no quiero arruinar tu gusto, pero creo que a Boggy le gusta Darian. Y él firmemente dice, no. Así firmemente se acabó el tema. Ya pues ya dijo, no, o sea, ya no podemos seguir hablando del tema. Entonces como para ya aclarar todo, todo, todo definitivamente, Naim sale a hablar y a tuitear, si celo a Darian es en forma de broma, please, yo seré feliz con quien la haga feliz, porque haga ese comentario no significa que lo haga en mala onda, si me llevo bien con el mansito. Cuando me meto con alguien o tengo un problema con alguien, creo que lo dejo bastante claro, con él todo está bien, me sabe hasta mal que se cree polémica porque la verdad ha sido en pedo, con ganas de, de fregar, de la broma, de la chacota. Si yo creo que sus fans deben bajarle un poquito, no lo tomen literal, tranquilícense, relájense. Vamos con nuestra sección con un papi, con un papi, con un papi, con un papi, con un papi. ¿Se acuerdan que el cundo había hablado de Samuel y que todo estaba bien? Pues a Samuel también le preguntan porque, porque sí, pues no. ¿Son amigos o no son amigos? Ni lo mostramos porque siempre hay como malentendidos y empieza otra vez la guerra y no queremos eso, así que lo mantenemos en privado. Ya dejando esto súper claro, mejor uno también lo tuitea. Lo diré y con nombre, Samuel es feliz con Oscar, yo soy feliz con Santiago, dejen de comparar a Santiago con Samuel, dejen de compararme con Oscar, ambos estamos bien y mantenemos una amistad fuera de redes sociales donde ambos estamos al tanto del otro. Déjenos vivir. Es cansado que no nos dejen avanzar ni crear una amistad pública porque todo lo malinterpretan y se desenfocarían. Tratemos de dejar la toxicidad a un lado, no es sano y no ayuda. No soy una relación, vean lo que logramos cuando nos unimos. Imagínense si siempre fuera así. El pasado es pasado y dejen vivir. Bueno, apuro chamuyo, ya apuro chamuyo. Me encantó, me encantó lo que dijo. Hasta Rufa se mete en el tema y dice de que ellos sí estuvieron, pero ahora ya no. El Rufa, ¿qué pasó con Kuno? Kuno Samuel fueron novios de verdad. Pues, que yo sepa, ellos sí salieron. O sea, sí fueron parejas, ¿saben? Fue que se separaron y ya como todas las parejas. Kuno está con su Santi. Yo creo que la gente empezó otra vez a vincularlos porque ellos habían peleado creo que en Chiapas, ¿no? Pero él le explica por qué, qué pasó. Como en cualquier relación duradera y fuerte, hubieron algunos malentendidos y otros pues diferentes puntos de vista porque a pesar de que tengamos una conexión muy, muy fuerte, ambos tenemos diferentes maneras de pensar y ver las cosas entonces como que hubo ahí un pequeño roce de opiniones. Pues sí, son una pareja, las parejas pelean, vuelven, regresan, están bien, están mal, la cosa es avanzar nada más. Lo que sí dijo el Kuno fue, ¿se acuerdan de que él tenía un team que estaba formándose con Asmet, con Jirafita, con Rufas? Era como que ay, se viene el nuevo team, creo que también estaba Jiménez Jiménez. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Asmet, Daniel y Rufas? Pues eso siento yo que es un poco más privado, o sea, simplemente como que no, no creo que al menos con dos de las personas de ese grupo me vuelvan a ver, realmente no, o sea, por mí, no volver a tener como ningún tipo de relación con ellos, pero por ejemplo con Daniel y con Rufas me encuentro súper bien. O sea, ahí sí hubo broncas, se pelearon chicos. Asmet ni siquiera lo nombró, ¿qué habrá pasado? Vamos con nuestra sección, Primé, quédate aquí para ver a Primé. La cosa sigue tensa, yo les digo, la Marian sigue saliendo con Nicole, con Amaranta, sigue haciendo su vida con May y la gente sigue criticándole. Marian es un poco más relajada, ya como que no le importa mucho lo que le digan y me parece bien, la cosa se complica cuando Darian postea, ¿no? Pues, ¿qué les digo? Más decepcionada no puedo estar, hay que aprender a no esperar nada de nadie. No creo que lo haya dicho por su prima, la verdad. Siendo sincero, yo creo que ellos están bien porque mira que May para ahí en la casa, tiene pues, tiene momentos y se ven momentos, pero el que sí le vino pues a alegrar un poquito el día a Darian fue Orson que regresó después de haber estado ahí bailando y haciendo TikToks con nuestra amiga la paraguaya Dana Paola 2. Regresó a ser feliz un poquito a su hermanita y también a fastidiar a Jan, ¿no? Oigan, estoy muy feliz porque ya llegó el Orson. ¿Qué onda, planeras? Aquí andamos bien activos, caros. Llegó el Orson, un saludo. El Chucky. Espera, espera, Orson, ¿cómo están? Oigan, extrañé estar aquí. Mentiras. Siempre tiene que haber alguien en el grupo que sea el chistoso, que te alegre un poco los momentos tensos. Si no, no hay balance, no hay balance. Porque les comento que Jan sí está bastante molesto, un poco fastidiado con sus fans. ¿Se acuerdan que él había dicho en vivos atrás de que el Twitch era súper sano, que nadie se metía ahí a fastidiar, a poner comentarios negativos y nada? Pues eso ya cambió. Ahora, como les dije anteriormente que estaban cancelando a Marian, a Mai por no salir con Darian, pues ya se la agarraron con la hermana de Jan y empiezan a poner comentarios feos contra ella en el Twitch cuando están en live. Y él está así bastante molesto, fastidiado. Sus mismas fans dicen que estaba como que incómodo en ese vivo. Su propio amigo, Julián, que juega con ellos, pues también dijo que los fans están un poco tóxicos. ¿Qué comentarios tan tóxicos? Tranquilo, Julián. Esta chica es un crack. Mire, este comentario porque la gente quiere hate y ella solo subió las partes donde aparece Darian. Por último, porque Jan no se quiso quedar callado y tampoco se hace el de la vista gorda, pues dijo que si se metían con su hermana, también se metían con él. Sí, si a ti te cae mal mi hermana, te caigo mal yo. Si tienes problemas con mi hermana, tienes problemas conmigo. Ya abandonó la partida. Así las cosas, hecha. Ya voy, ya voy, ya voy. Para que se vayan enterando. La familia, primero. O no le quedó claro a alguno. Así que, Tamara Funara. Oh, 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 oh. ¿Viste? Tamara Funara. Tamara Funara. Ni modo, chicos. La familia es primero. ¿A quién creen que van a elegir? Si ama a su hermana. Yo creo que la gente está un poco nerviosa porque viene el fin de año y las cosas no han salido como uno ha planeado porque esto de 2020 nos atrasó a varios. Es el estrés, es el estrés que los tiene haciendo comentarios negativos. Mejor desestresémonos como Ralph. Pues a Maranta se dio cuenta que Ralph no es mucho de expresar sus sentimientos entonces fue y le regaló un pulpito. Y vean, ya los tengo. Así que el día de hoy me van a acompañar a regalar. Se lo compré porque Ralph no es muy expresivo y a ver si así cuando esté enojado lo voltea y cuando está feliz lo esperan. También os pedí estas pulseras que son dos pero tienen como un imáncito y se juntan. Ya llegó. ¿Ya? ¿Qué? Ven. Es para que expreses tus sentimientos ya que tú eres muy serio. Mira, este sería yo en un mundo ideal. Así me pones todos los días. ¿Toy a qué le regalo eso? Es Maranta, ¿no? Bien detallista. Con su Ralph. ¿Se logrará o no se logrará? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video la de like, suscríbete y activa la campanita. No se olviden, como les dije al principio del video que tengo en Instagram hay un trailer de ahí de una serie donde voy a salir así que vayan a chismear pues. Póngale like para que mis productores digan, ay, mira esa chica tiene muchos likes. La vamos a contratar de nuevo. Ya saben que pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Saquen la vuelta pero no me dejen. Gracias.